Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Uy, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Lo mueves pa' la izquierda, lo mueves a la derecha, lo mueves para arriba, lo mueves para abajo Lo mueves pa' la izquierda Lo mueves a la derecha Lo mueves para abajo y tra-tra-tra-la Lo mueves pa' la izquierda Lo mueves a la derecha Lo mueves para arriba Lo mueves para abajo Lo mueves pa' la izquierda Lo mueves a la derecha Ya lo mueve para abajo y traz, traz Este pedacito es tuyo tra, este pedacito es tuyo tra, este pedacito es tuyo este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Ella lo mueve Y las mujeres con la mano bien arriba Las solteras con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atrás Para atrás Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Oye DJ Cobra Tírame algo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Este pedacito es tuyo 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 Y estás escuchando al nuevo líder DJ Cobra desde Monterrey Alumix Este pedacito es tuyo DJ Corsa en la casa El nuevo líder Oye mami Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo